Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la última etapa del Rally Dakar 2019 Bueno, como sabemos, Nasser Alatilla es por tercera vez campeón mundial del Rally Dakar Además, Nani Roma acaba segundo Y bueno, como sabemos, el piloto, el príncipe qatarí, logró su tercer título en el Rally Dakar Y además, dio también a la marca japonesa Toyota su primer triunfo en el Rally más duro del mundo Mientras que el catalán Nani Roma quedó en el segundo lugar en la clasificación general Y bueno, como sabemos, ya llegó a su fin el Rally Dakar 2019 con una décima etapa formada por un recorrido de 247 kilómetros Y un enlace y solo 112 de especial Situado entre las localidades de Pisco y Lima Los participantes restantes de la prueba cumplieron con su objetivo de regresar a la capital peruana Tras completar la exigente ruta llena de dunas traicioneras Que se tragaron las aspiraciones de muchos favoritos a la victoria a lo largo de las 10 etapas De esta edición del Rally más extremo del mundo Y bueno, como sabemos, el qatarí Nasser Alatilla Solo necesitaba terminar la etapa para conseguir su tercer título en el Rally Dakar Una tarea que completó sin grandes problemas Como sabemos, el príncipe qatarí sumó su tercer Touareg Siendo el piloto que menos error cometió a lo largo de un recorrido placado de obstáculos Que superó sin sufrir apenas percances Y Toyota se impuso así, de esa manera Por primera vez en el Dakar Una prueba que hasta ahora se le había atragantado a la marca japonesa Y bueno Un sólido Rally ha colocado a Nani Roma en la segunda posición de la clasificación general A pesar de que las dunas a priori van a convertirse en un problema importante para el mini 4x4 El catalán se mantuvo firme hasta cruzar la línea de meta de la última etapa Para certificar su segundo puesto Nani Roma se quitó la espina de abandonar el Dakar durante las primeras etapas de la temporada pasada Y bueno, Carlos Sainz vio como sus opciones de revalidar su título se fumaron en la primera semana Pero el madrileño puso fin a un Dakar lleno de dificultades Llevándose la victoria en la undécima etapa Sebastián Leff dio todo para conseguir el ansiado triunfo Pero tuvo que conformarse con la tercera posición de la general En la que parece que sería su última participación en el Rally Dakar Y bueno, la batalla por la victoria en motos no se decidió hasta la última etapa Toby Price y Pablo Quintanilla estaban separados por apenas un minuto la general Por lo que ambos salieron a todas Y bueno, tras solamente 10 kilómetros especial El chileno sufrió una caída que le puso un punto final a sus opciones Ganar el Dakar al perder 8 minutos Price dio el máximo durante toda la etapa A pesar de las crecientes molestias en su muñeca que lo acompañaron durante todo el Rally El empujón final de Price permitió ganar la etapa con más de 2 minutos de ventaja Consiguiendo de esa manera su segundo Dakar El australiano ni siquiera sabía si iba a poder competir semanas antes del comienzo del Rally Pero finalmente se alzó victorioso resistiendo el dolor Y ha dado a KTM su décima octava corona en este Rally de manera consecutiva Matías Warner ascendió al segundo puesto después de la caída del chileno Pablo Quintanilla Que también se vio superado por Sam Sunderland En la generalia y terminó en la cuarta posición Y al piloto británico le devolvieron una hora de penalización Bueno, aunque el abandono de Joan Barreda a las primeras de cambio Dejó un gran hueco en la Armada Española Bueno, Oriol Mena concluyó un positivo Dakar Al estar en el noveno lugar de la general Laya Sanz Que llegó al Rally con poca preparación debido a varias enfermedades Terminó en una destacable décima primera plaza Quedándose a las puertas de meterse entre los 10 primeros clasificados Y bueno, el chileno Francisco Chaleco López No consiguió ganar ninguna de sus participaciones en motos Pero ya ganó por primera vez una categoría al Rally Dakar Y se hizo con la victoria en su primera participación en la categoría side by side El piloto chileno se impuso con solvencia sacando Más de una hora a un brillante Gerard Farrés Que terminó a liderar la clasificación de la clase en las últimas etapas Reinaldo Varela cerró el top 3 de una categoría que ha ganado muchos adeptos de esta edición La categoría en cuanto a quads, los cuatriciclos Fue todo un paseo para Nicolás Cavigliazzo El piloto argentino fue el gran dominador de la clase El llevarse 9 victorias en 10 etapas Imponiéndose de esa manera con casi 2 horas de ventaja Sobre el siguiente clasificado, Jeremia González y Gustavo Gallego Completaron un podio totalmente argentino Aunque en ningún momento pusieron en peligro el aplastante liderato de Cavigliazzo Y bueno, en cuanto a la categoría camiones Los camiones siguen siendo un territorio asidiado por la marca Camás Eduard Nikolaev consiguió imponerse por cuarta vez en la categoría de los elefantes Por delante de Dmitry Sotvikov Continuando con el dominio de la marca rusa Y Beko sacó sus mejores armas con el regreso de Gerard de Roy El holandés Gerard de Roy al rally Pero el piloto holandés no pudo evitar el doblete Camás Y concluyó en tercera posición de la general Y bueno, esta es la etapa Así ha quedado la clasificación en la etapa 10 de autos De motos Y aquí está la tabla general Aquí está la tabla de la clasificación general del Rally Dakar 2019 Alatilla fue el ganador en autos Toby Price en motos En quads Nicolás Cavigliasso En camiones En camiones Nicolaev Bueno Y en side by side Francisco Chaleco López Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao Chau 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 Chau